Me echaron del trabajo. Lo que tenemos que hacer es buscar un buen abogado. Victoria. ¿Sí? Victoria, abogada laborista. Tenía más o menos unos 25 mil pesos. Tanta plata. ¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así? Yo veo estas cosas y se me ocurren negocios todo el tiempo. Y lo poco que me pondría y está dentro del banco. Lo felicito, Rosy. Es el legítimo dueño de la basura por 30 años más. Rosy, usted sabe que una cosa así es muy difícil de ocultar por mucho tiempo. Quiero que me grabes. Quiero ser una estrella de la televisión, ¿entendés? Imagínate... Ella sí es una estrella. ¿Y con nosotros qué va a pasar, che? ¿Con nosotros? Andate a negociar. No te encabes con tu ex mujer. Tomá. Diez mango. No, 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 perdón. No, 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 no. Diez mango. ¿Cómo le da este tipo de botón de plata y le da diez mango? A mí me gusta romper el culo. Me da lo que traigo. No toques, no toques. La basura no. Pará, pará. ¿Qué? Me estás trazando mal, boludo. Tómatela. Andate en tu jaula. Andate en tu jaula. Y en cada rincón queremos decir somos caros. El doctor Fernando de la Rúa ya no es presidente de la nación. Minutos después de haber enviado al Congreso de la Nación su renuncia. Dale, Gil, dale. Este es un papanata para pegarle con la mano abierta. Igual es la pena cerrar la mano. Hay que pegarla así, viste, blum, como se le pega a los papanatas. El país nunca atravesó una crisis institucional como esta. ¿En manos de quién está la policía? ¿Qué? ¿No tenemos jefe de policía? Si están todos los milicos en la calle, es un quilombo. ¿Y las fuerzas militares? Ah, ahí lo dijo. Ahí está. Estamos en manos de nadie. Se palpa en la calle el miedo de la gente a circular en un país acéfalo. ¿Qué es acéfalo? ¿Eh? ¿Acéfalo qué? Sin coco. ¿Eh? Sin, sin, sin... Un país sin liderazgo, un país sin cabeza. Ahí lo dijo. Qué bárbaro, ¿eh? La gente está como loca, boludo. Por cualquier pelotinete parte la cabeza de un palacio. La residencia de Olivos. Reiteramos a la... ¿Sabés qué? El otro día, yo andando con la chat, ¿viste? Nada. ¿Viste? Aparecen estos tipos, ¿viste? Con los carros y demás. Y de golpe aparecen por todos lados una banda de pendejitos que aparecen pulgas. Que aparecen de todos lados. Que los tenían que estar esquivando. Yo sé las puteadas que le dije a esta gente. Se comieron 500 mil puteadas mías. Y yo, ayer, estaba de ese lado. ¿En qué me equivoqué? No, nada. Sí, no, nada. Es el país que no da para más. Nada más. No sobo. ¿Y ahora laburo? ¿Cuándo voy a conseguir? Con todo este quilombo, navidad y todo eso, no voy a conseguir laburo más. Y hay que llenar la panza, ¿viste? Hay que meterle algo al buche. Yo ya no sé qué carajo hace al chat. Mirá, ¿te digo la verdad? No me preocupa meter la mano en la mierda. Y bueno, boludo. Te lo juro, ¿eh? Bueno, te hago un carro, entonces. Te hago un carrito, boludo. Te hago un carro hermoso. Y salís. Y se terminó. Con una llantita divina. Tengo, qué sé yo. Pero te hago un carrito y salís con la frente bien alta. Y ya está. Después cuando te das una changa, haces la changa. Y después cuando se termina la changa, seguís adelante, pero le damos para adelante. Es así, chino. La vida es así. Es una rueda. Estás arriba, estás abajo. Todo cambia. ¿Qué sé yo? La vida. Dios. Llámalo como bien. No me hable de Dios. A mí a Dios nadie me lo presentó. No, seas pelotudo. Yo te repodrido, laburando, rompiéndome bien el alma, ¿viste? Así que yo estoy harto. ¿Cuánto voy a esperar? Sí, pero este quilombo no lo hizo Dios, ¿entendés? Este quilombo lo hicieron los humanos, los hombres, nosotros. Entonces este quilombo, megacanje, megaporonga, coima, domingo, todo esto, lo hicimos los hombres. Dios, si se reviera con vos, agarra un rayo y te parte al medio. Yo estoy partido con un peso. ¿De qué me hablan? Bueno, nadie está con laburo. Están todos sin laburo. O sea que el presidente va a salir a cartonear. Si estamos sin presidente, boludo. ¿Y si sos presidente? ¿Qué vos? Yo te voto, chino. Y mirá, tanto delincuente, boludo. Vos sos presidente en dos minutos sin te postular. La renuncia dejó casa de gobierno y eligió la salida por aire. Lo hizo a través del segundo helicóptero presidencial, el H-02. Juan Pablo Bailac nos acaba de acercar la copia de la renuncia del presidente Fernando de la Rúa. El texto es Buenos Aires, 20 de diciembre de 2001, manuscrito. Yo me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación. Confío que mi decisión contribuirá a la paz social y a la continuidad institucional de la república. Los saludo con mi más alta consideración y estima y pido a Dios por la aventura de mi patria. ¿Sabés qué? Está mirando. O sea, le vamos a sacar un fangote de mosca. Cuando te dé un fangote de mosca es mucha, mucha, mucha plata. ¿Entendés? Mirá, motivo. Primero, me echan sin aviso. Segundo, no van a pagar las obras sociales. Tercero, no me acuerdo. Pero bueno, digamos. ¿Un fangote cuánto? ¿Un fangote cuánto? Una chasta no nueva, pero podemos comprar una chasta para curar y poder hacer fletes. Y te digo, yo tengo el carnet, recordate. ¿Y ella te dijo cuánto te cobra? ¿Con cuánto se queda ella? ¿Qué haces? Es una... Es una cosa. Es un avión. Es un avión. No te preocupes. Vamos adelante. ¿Eh? ¿Y cuándo la ves? ¿Con qué? Che, viejo. ¿Vos sabés dónde queda la calle Fitz Roy? Fitz Roy. Paermo. ¿Ah, qué pensás hacer ahí? Nada. Paermo, ¿qué? Tomáte al San Martín que seguro llegás. ¿Qué decías? ¿Qué es linda la abogada? ¿Quién dijo que es linda la abogada? No, de hecho no se hace. ¡Ya deja! ¿Quién dijo que es linda la abogada? Terminá de contar. No, le presté su cuenta mango. Pero, pará, si cuenta mango es porque aquí en la capital, viste, hay sellos y cosas que hacer y demás. Y se lo vamos a pagar cuando podamos. Sí, pero paguémoselo ya. Claro que ya. O sea, ya no se aprieta. Pero igualmente cuando no hay, no hay, ¿no? ¿Magia? Bueno, fue antes de las elecciones del 97. Era un acto bien chiquito, pero de esos bien polenta. Hablaba yo y después hablaba el Z. Y no va que un boludo se enreda con el parlante, se cae, se hace mierda la cara, desparrama todo el vino. Y yo me quedo sin micrófono. ¡Un boludo! Lo quería matar, necesitaba un electricista con urgencia. Y bueno, ahí entre el público... Ahí entre el público estaba, el electricista y el marido. ¿Qué pasó? El que fue mi marido, mi tercer marido. ¡Mira! Y bueno, pues me vine para acá, él vivía en este barrio y me quedé acá. Ah, y ahí yo te perdí de vista, ¿ves? No, no me perdiste de vista. Lo que pasa es que la gente, los judiciales son así, se creen importantes, no se juntan con la plebe. Son los importantes. Perdón. Y yo estoy con un marmota que se fue a pasar las fiestas con su mami y que seguramente se está encamando con su ex. Las ex no cuentan, ¿eh? Claro, no cuentan porque me lo va a negar, yo voy a hacer de cuenta que se lo creo. ¿Y qué es una mujer como vos con un boludo como ese? Me banca, no sé, tengo lo mío, ¿eh, chiquita? Lo sé, lo sé. Y bueno, pero si querés, yo te ofrezco, acá te podemos hacer un casting de compañeros. Y no sabés cómo te van a dar, ¿eh? ¡Andá a cagar! Pero, ¿qué? Padre, esta boca sucia es Victoria Balmaceda. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está, padre? Bien, Jorge. Jorge, padre. Es la mejor abogada que conozco. Si ella no saca la plata del banco para el comedor, no la saca nadie. Disculpe. Eh, y... A lo nuestro. A ver, a ver, a ver. Es la copia de la copia del contrato. Y puedo demostrar que el original existe. Lo felicito. ¿No lo va a mirar? ¿Para qué? Es exactamente lo que firmo. Además, este contrato es completamente legal. Puede ser. ¿No sabe lo que veo yo? Mientras en la calle reina el caos, este gobierno tan cuestionado le entrega a una empresa suya la concesión por la recolección de los residuos por los próximos 30 años. Qué historia, ¿no? Perfecta. Por un lado está la masa con su ética. La masa que demanda, que grita, que pide. Son los mismos que después se quedan tranquilos cuando le dejan sacar 200 dólares por semana del banco. Un contrato por 30 años no es normal, Rosy. Eso es lo que va a publicar mi diario mañana. Yo vine hasta acá para que usted pueda hacer su descargo. ¿Mi diario? ¿Usted dijo su diario? Es una forma de decir, el diario para el que yo trabajo. ¿Y de quién es el diario para el que usted trabaja? ¿Pertenece al Grupo Sola? ¿Y el Grupo Sola a quién pertenece? ¿A dónde querés llegar? Le explico, Lucio. El Grupo Sola es un grupo de medios gráficos. A su vez pertenece a un holding multimedios inglés, cuyo principal inversor tiene como base a Londres y a las Islas Caimán. ¿Me sigue? Más o menos. Un poquito más de data le voy a dar. Ese tipo de grupos inversores necesitan sí o sí tener representantes en los países satélites. Y adivine quién es el representante del grupo en nuestro país. Le voy a dar una pista. Está en esta habitación. ¿Es usted? Increíble. Espere, 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 espere. ¿Qué apolo hay? Recién empezamos a hablar, Lucio. Mientras vos dormías la siesta, yo te estaba preparando esta máquina infernal. Sí, 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 muy bien, muy bien. ¿Por qué no te apurás un poquito? Porque te tengo que ir a laburar. ¿Pero cómo laburar? Te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo que estuve toda la tarde, mientras vos te rascabas la bola y durmiendo, yo te estuve preparando esto. ¿Cómo estoy? ¿Estoy buena? ¿Dónde vas? Hoy no es día para salir. Yo salgo de la villa, Miguel no jodas. Pero, ¿y a qué hora vas a volver? Cuando termine, vuelvo. ¿Cuando termines qué? Una sorpresa. Estoy con Emiliano. Emiliano está boludeando mucho con la camarita esa, están grabando cosas. Bueno, labura. Bueno, va a terminar haciendo una porno con ella. ¿Cómo decís eso de los chicos? ¿Vos estás loco? Te digo en serio. Mirála, nada más. Sí. Miráte atento. Está bien, ¿eh? Mirá lo que es esto. Esto es un avión. ¿Sabés lo que tiene de bueno esto? ¿Qué? Que te va a hacer mucho más liviano. ¿Entendés? Porque la ruedita tiene cámara. ¿Y si pincho? Cagaste. No, no. No, yo te consigo, parche. Haceme un crique. Haceme algo como para levantar. ¿Vos sabés hacer un crique? ¿Sos un mago de mierda? ¿Vos sabés hacer un crique para esto? No. Yo te quiero decir algo. Mirá, yo cuando me quede la plata que me sobre la abogada, yo te juro por mi vida que yo te voy a pagar todo esto. ¿Querés abogada? Sí, abogada, sí. ¿Y a Mina? Abogada. ¿Está buena? Yo sí. Soy un caballero, viejo. Sí, vos sos un caballero. ¿Está buena? Yo no veo nada, viejo. Preséntame a mí, entonces, boludo. ¿Qué le vas a dar a una vuelta con el changuito? ¿Por qué no? ¿Vos sabés de qué mina hablo? Ese tipo de minas no es ni para vos ni para mí. No es para nosotros. Tienes razón. Se puede hacer un recurso de amparo por la plata. Se puede hacer un pedido formal al banco. Y podemos levantar un par de teléfonos también. Pero son donaciones, ¿eh? Son donaciones de la gente, ¿no? No es un negocio. No, claro, lo entiendo. No dudo. Nadie duda de eso. Lo que pasa es que la situación está difícil para sacar esto. ¿Qué es eso, padre? ¿Y Zeta? No, no, Zeta no. O sea, los políticos nos metieron en esto. No van a ser los políticos los que nos saquen de esto. No, estamos buscando alternativas, padre. Disculpe, ¿eh? A ver. Y si la gente que hace donaciones, no sé, ¿no hay alguna manera de que le pueda dar algo en efectivo a usted? No, estamos en época de fiestas. Es muy difícil. Pero el tema es, esta mujer, por ejemplo, acaba de salir, está sin trabajo. El marido sin trabajo. Ella tiene, a pesar de todo, la costumbre de cenar en familia. Si no tienen pan, se pierde. Y si yo no tengo que darle, ¿cómo los ayudo? ¿Cómo los ayudo? ¿Qué fue lo que pasó? Oiga, no voy a hablar más. Yo ya hablé y le dije lo que tenía que hacer. ¿Te hago mucha bronca? Tengo dolor, no bronca, señor. No es bronca, es dolor, es pena. Es pena, realmente. ¿Por qué? Ustedes son tan empleados como nosotros. Y la prensa no nos ayuda a nosotros. ¿Pero por qué esta violencia? ¿Tiene explicación? Al pueblo argentino, usted de los medios. Quizás no usted. Pero hay muchos medios. Oficialistas. Que no dicen la verdad. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo revolucionario de los jóvenes del 18. Hoy, con 46 años de historia, reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. 1971, 2017, inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. La universidad pública no podría ser tal. La universidad pública no podría ser tal. Me enteraba cuando aparecía algún nieto, seguía la noticia. Ni remotamente se me pasó por la cabeza que podía yo estar en ese lugar en algún momento. Encontrar un hermano fue un impacto fuerte. Objetivamente éramos medio desconocidos. Y sin embargo, tenía una sensación de como de volver a algún lugar del que me fui, digamos. Si dudás de tu identidad o crees que alguien puede ser hijo de desaparecidos, comunicate con Abuelas. No los dejemos con la duda. ¿Quieres enterarte de toda la información sobre Universidad Barrial? Incripciones, talleres, días y horarios, novedades. Descarga la app en tu celular y suscríbete. Universidad Barrial. Sumamos todos los medios para que seas parte. Volvamos al contrato. Podés, por ejemplo, dejarlo. ¿No? O desparramarlo. Si lo dejás, algún otro lo va a agarrar. Se va a encargar de eso, no te hagas problema. Pero si lo dejás, podés decidir ser un periodista referente. Referente de tu generación, referente de la gente. ¿Editor del diario? No. Los diarios, los medios gráficos a la larga... No. Televisión. Imaginate. Programa propio, formador de opinión. Tenés que tener lo suficiente para plantarte frente a la cámara y decir... Este contrato es una bendición para la gente. Y decirlo sin que se te mueva un pelo. Nunca en mi vida intentaron comprarme de forma tan burda. Error. Te estoy hablando de una alianza, ganar, ganar. Ah, vamos a comer. Ay. Hola, Lucio. Perdón, no sabía que había gente. Hola. Esté bien en la tele hoy. Estás, saliste re bien. Ah, bueno, gracias. Bien. ¿Están tomando champagne? ¿Puedo tomar un poquito? Sí, 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 espera. ¿Decías, Lucio? Sí quiero. ¿Qué pasa con ustedes dos? ¿Están casando? Algo así. Eso está perfecto. Eso está perfecto. Muy bien, muy bien, muy bien. Mirame eso. Siempre, siempre eso. Mirando, perfecto. No, está impecable, está impecable. La verdad que está divino. ¿Qué? ¿Qué está divino? ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? Acá, mirame. ¿Dónde está mirando? No, bueno. Y dale, pero a ver, necesito hacerlo ochenta veces. Y dale, va de nuevo. ¿Verdad, seguimos? No, seguimos, seguimos. Dale, dale, dale. ¿Seguís? Ahí va. Eh, eso está buenísimo. Está buenísimo. No pierdas el tiempo con pavadas, Chino. Si te pones sentimental, cagaste. Gracias, Pablito. ¿Qué haces? Mirá lo que dice acá, loco. Tienes que aprovechar todos los momentos de la vida. Hay que sentirse bien, disfrutar. A ver, decime una cosa. Yo, ¿cómo carajo me voy a bancar este laburo? Nunca voy a poder disfrutarlo. Es la mierda. Sí, a mí también. Me gusta el leno, me gusta el género. Chay, ya lo que entrumbí para tu barrio. Ah. Sí, pero no, 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 no. Me desvíe después, ¿viste? Y no... Chay, ¿tú qué vino en esta? Ya no vino. Se quedó con el viejo. Me nació mal, 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 mal. ¿Qué pasó? Sí, dormir en la calle te hace mierda, Chino. No es nada. Yo busqué todo. ¿Y esto? ¿Qué? ¿Cómo se te va a pasar esto, Chino? Te vas a cagar de hambre vos. El vidrio lo pagan muy bien. El plástico también. Tenés que juntarlo, esto va aparte. ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno. Vení, vení, vení. Vamos juntos. Vamos juntos a las cuadras. Dale. ¿Eh? Dale. Yo te voy controlando. Nos vamos fispiando. Dale. De verena a vereda, ¿eh? Dale. Buen carro pegaste, ¿eh? Viste, me hizo mi vida de mi amigo. Sí, otra cosa que se pierde. En la calle, los amigos. Sí. No voy para el galpón yo, ¿eh? ¿Eh? Que no voy para el galpón. Bueno, no voy. No voy con mi viejo. No, te voy a hacer lo que quieran. Te voy a amar, mujer. Yo soy el Tandy. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Bueno, María, estamos trabajando. Por favor, no me molestes. Sí, estamos grabando un video para contigo. ¿Estás video? ¿Qué? ¿Qué? Yo te juro, no puedo creer, María, que bailes así. Es impresionante. ¿Y cómo te pensás que me levanté al chino? Dale, baila vos también, en mí. Me dirijo a usted para presentar mi renuncia como presidente de la nación. Mi mensaje de hoy para asegurar la gobernabilidad y constituir un gobierno de unidad fue rechazado por líderes parlamentarios. Me presento ante su señoría como representante legal del comedor comunitario Luz de Invierno, ubicado en uno de los asentamientos... No. Una de las villas de los barrios más carenciados del primer cordón del conurbano para que implemente con carácter de urgente las medidas necesarias para que los responsables legales del comedor puedan disponer en tiempo y forma del dinero acreditado en su cuenta bancaria, asumiendo que ese dinero es para los más necesitados. Me presento ante su señoría como representante legal del señor Suárez, DNI. Me presento ante su señoría como representante legal del señor Antonio Suárez, DNI. ¿Qué? ¿Qué? Queda aprobado. ¿Qué? ¿Qué? Esperá, yo te doy... Te doy 50 pesos. No, 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 por favor. Sí, sí, dale, 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 agárralo. Es que escúcheme, no lo voy a poder pagar. Está bien, ya está, ya está, listo, terminado. 50 mangos. ¿Cómo va a conseguir 50 mangos? 50 mangos. 50 mangos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acá estamos todos en la misma, boludo. Dale más plata. ¿Estás el hubo? Dale un poco más de plata. Trajo poquito, le di seis pesos, querido. Epa, epa, ¿qué te pasa, boludo? Epa, epa, ¿qué? Dale plata, loco. Si no, ¿sabés qué va a pasar? A ver. Te voy a cagar a trompar y encima, ¿sabés de todo? Voy a llamar al comisario, loco. Dejá, dejá. Todo tranqui, Roque, sabés que conmigo no hay problema. Dale. Vamos. ¿Vamos qué? ¿La moneda? ¿La plata? Yo le di poquito, ¿viste? Por eso... Sí. Trajo poco, le di seis mangos. ¿Qué querés? Bueno, dale, entonces dale. Porque me voy a ir a la mierda de acá. Patacones. Sí, dale patacones. Sí, está todo bien, me da cualquier cosa, amigo. Tomá, sí, seguro. Listo. ¿Sabés lo que pasa? ¿Eh? Yo te ayudé porque somos una gran familia nosotros, ¿entendés? Y yo quiero que vos estés adentro, que labures conmigo. El tipo te dio seis, conmigo y demás, te va a convenir. ¿Por qué no lo pensás, llenás los papeles y te venís a laburar conmigo? ¿Eh? Dejáme pensarlo, dale. ¿Eh? Me sorprendió tu llamado. No sabía que te interesaba tanto el periodismo. Sí, me encanta. Me encanta. Lo único que no sabía es que arrancaban tan temprano. Pasa que hay que arrancar con todos los diarios leídos, ¿viste? Pero son dos. Hay un par más. Uy, la madre. Ah, bueno. Buen día. Si te dejo esto, acá está asesinado, me voy a policiar yo. Pero ¿y cómo te fue? No sé. Si es que, si es que me... Esto, si es que no parece un trabajo, ¿eh? No, no entiendo, ¿no? Sí, yo a qué me dedico. ¿Qué hago yo? ¿A qué me dedico? ¿Y a la cosa? Bueno, cuando empecé, para mí, no era un trabajo. ¿Entendés? Arranqué, empecé a darme maña. Al final, ¿qué pasó? Con el tiempo, con el tiempo, toda la gente de la villa me vino a traer cosas a mí y se transformó en un oficio. ¿Entendés? Se hace de a poco. Uno lo va creando, así como Dios creó al mundo. Así se va creando un oficio, así de la nada, así se... Hizo el firmamento, así... Ah, Chino, erás vos. ¿Eh? ¿Cómo estuvo todo? Bien. Sí, sí, sí. ¿Bien o no sé? ¿Qué si vos levantabas tan temprano? Ah, me voy, me voy con Emi. ¿No te dijo nada? ¿Con quién? Emiliano. 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 Chao, Miguelito. Vení acá, vení acá. Chao, Miguel. Hola. Acá, tomando unos amargos. ¿Vos cómo estás? No, no puedo ir a Necoche en... en Navidad. ¿Por qué no venís vos? Es una locura. No le puedo pedir a Claudio que cierre el boliche y que me lleve. Sí, claro que me tientas, ¿sí? Si la ciudad parece abandonada. Sí, te extraño, claro. ¿Podemos hablar después, eh? ¿Tengo que salir? Un beso. Son veintidós, veinticuatro, veinticinco, veinticinco, veintinueve. Mirá, veintinueve. Ya está. Alcanza para la abogada. ¿Y para comer? Me dieron los fideos en el comedor de la parroquia. Vos no te preocupes por eso. ¿Sabés qué me pasa? Yo estoy tan cansado. Ahora me voy a tirar un rato y después ya salgo de la cura de vuelta. No, yo voy con vos, yo te acompaño. ¿A dónde vas? Y yo hablo con la abogada. Yo le digo que 50 no tenemos. Que acepte lo que le damos y después vemos. Ella a mí me va a entender, vas a ver. Y yo después me quedo con vos. Eso también te quería decir. ¿Qué? Quiero salir con vos a cartonear. Ya. No. ¿Por qué? ¿Por qué no? No. ¿Estás loca? ¿Vos sabés lo que es la calle? Vos no tenés idea de lo que es la calle. ¿Sabés la gente fea que hay en la calle? Pero si vos estás en la calle, Chino, y vos no sos feo, sos hermoso, Chino. Oye, mira, María, vos no podés estar metiendo la mano en la basura y en la mugre, mi mujer. Vos lo que tenés que hacer es lo que hacés. Sí puedo, Chino. Sí, y yo voy con vos. ¿Sabés? Mirá, desde aquel día que yo te vi en la feria y vos ni me miraste. Y después te quedaste en la fiesta, ¿te acordás? ¿Sí? Y yo te seguí, vos me dijiste. ¿Te acordás lo que me dijiste? Sí, te dije, no te metas conmigo, soy un bardo, tengo un hijo, soy un quilombo. Eso te dije, eso me dijiste. ¿Ves? Y yo me quedé. Y fui tu mujer, ¿no? Vos no sabés el miedo que yo tenía que el otro día te despertaras y me echaras. Mi vieja borracha me iba a moler a palos y yo llegaba sin nada. Ay, ¿cómo? Pero no me echaste, mi amor. No me echaste. Pero ¿cómo te voy a echar? ¿Cómo? Yo estoy hasta el caracú con vos. Por eso, Chino. Yo quiero estar hasta el último día con vos. Vayamos juntos hasta juntar los primeros cincuenta. Después vos seguís sola hasta la eternización. No, Chino. No, no lloro. Que si vos lloras yo me moro, Chino. No. 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 La mamografía El cáncer de mama se puede tratar para salvar tu vida. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Cumplimos un año y estamos felices. Somos el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Todos los días ponemos al aire la programación que vos elegís. Información, entrevistas, reportajes, invitados. Lo que pasa en nuestra ciudad y la zona está en la pantalla de Unirío TV. Con cada propuesta queremos que se escuche la voz de todos los integrantes de nuestra comunidad. Somos el canal de televisión de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Nuestro compromiso es con todos. Somos contenido de interés social, cultural y educativo porque merecemos una comunicación que sea útil y entretenida. Jornada tras jornada pensamos en hacerte compañía de la mejor manera. Por eso nos podés ver por la televisión digital abierta, por el cable local y por internet. A través de nuestro streaming y de las redes sociales siempre estamos en contacto con vos. No competimos, pero sí, sumamos. Cumplimos un año, empezamos a caminar. Unirío TV, Televisión Público Universitaria. Yo por vos subiría una montaña. Yo por vos cabalgaría a pelo. ¡A lo macho! Yo por vos me tiraría de 15 metros. ¡16 también! Yo por vos. Hipnotizaría un sacaré. Yo por vos. Hasta acá está bien. ¡Ah! 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 ¡Gracias! Hola. ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Venimos a dejar esto para el dandy? Sí. Sí, pero esto acá no es. Sí, es acá, porque en la tele dan esta dirección. Les vuelvo a repetir, esto acá no es. Fijate, tiene que ser acá. No digas así, dale, porque yo vengo de poder de no recibir nada. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? Hola, Lucía Suardi. Hola. ¿Cómo están, chicos? Bien, yo te veo siempre en la tele. ¿A qué vienen al programa? ¿Quieren hacer alguna denuncia? No. ¿De qué barrio son ustedes? Millabuelo. ¿Hay saqueos ahí? Sí, sí. En mi barrio nacieron los saqueos, ¿hay un problema con eso? Está bien, bueno, si quieren podemos hacer una nota, les tapamos la cara, no se los ve. Te estoy diciendo que nosotros no hicimos nada. Bueno, no, perdóname, ¿un autógrafo te puedo pedir, por favor? No vinimos por los saqueos nosotros. Para Elena. ¿Y te puedo pedir también un beso? Sí, obvio. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Bien, Elena. Elena. Ah, ahí está. ¿Y te puedo pedir el último favor? ¿Le das esto al Dandy? Sí. Mirá, para mí es muy importante que le llegue a él, ¿sabés? Dale, no hay problema. Bueno, chicos, nos tenemos que ir, es un día complicado hoy, ¿eh? Bueno. Gracias por la autoridad. A ustedes, chicos. ¿Viste que era acá? Gracias, maestro, ¿eh? Gracias. Que tengan un buen día, chicos. Buena onda. Buena onda, ¿eh? Ey, Emi, no te gustaba. Sí, ya sé. Ay, 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 ay. Pero, ¿qué tiempo enteró? Agarré esa, esa que no pesa nada, dale. Me quedo acá. ¿Dónde queda el bar de tu abogada? ¿El qué? El bar de tu abogada. Para allá, adelante. ¿Estamos? ¿Pero vos estás seguro que es acá? Sí, me dijeron que nos esperaban acá. Yo creo que se fueron, ¿eh? ¿Qué le va a importar 50 mangos a esta gente, no? Bueno, vamos, vieja, vamos. ¿Suárez? No acuerdo. ¿Cómo está? ¿Dónde se había escondido usted? Parece que mi amigo no quiere abrir, ¿no? Le tiene miedo a los muertos vivos, le tiene miedo a los pobres. No, sí vamos a ir a la costa, pero me arrepentí. Su mujer. Ah, sí, María. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Yo te conozco del comedor del padre Jorge, ¿puede ser? Puede ser, puede ser. Y, perdón, ¿usted terminó con el tema de los pelpas, todo eso que me dijo que tenés acá? Sí, 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 los tengo acá, los peles están acá. Y los tenés que... Yo también. Le trajimos todo lo que... Muy bien, perfecto. Esto lo tenés que firmar, ¿eh, Suárez? Bueno, firmámoslo acá, sentemos acá y nos... No, entramos al bar, aunque mi amigo no quiera abrir. Una mesa la sacamos igual. ¿Seguro? Seguro. Bueno, así que... Déjenlo por mi cuenta, vamos. No lo podía creer, ¿viste? El barco de Tokina, yo no miraba, tenía dolor acá. Ay, la novia, sí, la rubia, medio gatín. ¿Qué la miraste? Nada que ver con la tele. Nada que ver él. La remera esa que tenía no es de acá, ¿eh? La de la rubia, ¿no? ¿En Miami, eso? Sí, no sé. Ay, le dará el video. Ojalá, ojalá. Ay, ojalá, ojalá. ¿Qué haces, mamá, a casa? No, Emilia no. Dale. Basta, cortala. No, no insistas, no. Yo te digo nada más porque por ahí no está María y podemos estar tranquilos, vemos... Vení. Te quiero mucho. Estudia, aprovecha. Bueno. ¿Veó esa foto, doctora? Sí. Mirá, esta foto la sacaron hace unos años. Acá están todos los compañeros del chino. ¿Te parece que puede servir? Sí, todo lo que demuestre que trabajó en la empresa de afletes viene bien. Y por acá, mirá, acá nosotros es una vez que dimos el número de teléfono de Casares. Ajá. Como garantía para sacar un crédito. Cuando compramos la heladera. Está bien. Sí. Listo. Ya está. Bueno. ¿Listo cuánto le parece que puede tardar? Como mínimo, seis meses. ¿Y usted con cuánto se va a quedar? María, por favor. No, está bien. Yo me quedo con el 20%, como marca la ley. Si ganamos. Si no ganamos, no cobro nada. Y Suárez hace cargo de los gastos judiciales. Pero no vamos a perder. Disculpenme. Yo, ¿sabe qué pasa? Yo me tengo que ir porque hasta ahora tengo que salir a laburar. Después se pone difícil. Está bien, terminamos. Yo voy al baño un segundo, nena. Doctora, ¿usted en serio cree que nosotros vamos a poder cobrar toda esa plata? Lo vamos a intentar. Pero usted tiene que poder, doctora. Porque toda mi familia depende de usted. Sabe que el chino no es un hombre para estar tirado en la calle. Él necesita trabajar, ¿me entiende? Necesita estar bien. Sí, claro. Lleva tiempo. Pero el trabajador siempre tiene las de ganar. Confía. Disculpen. Vamos, vamos. Bueno, hasta el año que viene. ¿Cómo? Ah, claro. Felices fiestas. Gracias, eh. Está todo pago. Vaya tranquilo. ¿Pero eso en qué momento fue? Y vos decís que va a Rodriguez A, ¿pero quién lo venga al tipo ese? Ok, dale. Dale. ¿Qué pasó? Nada. ¿Y yo cómo carajo sé quién es Puerta? Mi viejo tiene que saberlo. Llamo, es un segundo. No, es una forma de decir, Bianca, no seas ridícula. ¿Cómo no le vas a ver quién es Puerta? Es el presidente provisional hasta que alguien elija. No sé, el congreso tiene que elegir a otro. ¿Por quién va a agarrar la manija con el quilombo que hay en este país? Pa, escuchame un segundo. Estoy acá con Lucio, que está con un tema de Puerta. ¿Te lo paso y lo explicás bien? Dale, eso. ¿Hola? Sí. Ajá. Ah, ok. Ok. Ok, bueno. Yo me tengo que ir ahora que tengo que hacer el programa, ¿eh? Me voy para el estudio. Muchas gracias, ¿eh? Hasta luego. Sí. Quiero hablar con vos. Pa. ¿Sí? Dale, en un ratito estoy por ahí. Te quiero. Chau, chau. Para ahí se va a la mierda, ¿eh? Miro. Oh, oh, qué hace? Vine a ver si estaba. Eh, María. Hola, María. ¿Qué presidente? Sí, tu hijo. Se quedó internado. Está deshidratado. ¿Ah, sí? Sí, mi Germán se queda con él y de paso duerme adentro, ¿viste? Yo me quedo más tranquilo. ¿Me necesitas algo? No, 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 está bien, está bien. ¿Está todo bien? Sí, ¿a dónde vamos? ¿Vamos, no? ¿A dónde? ¿Y encaremos para los barrios de los bolichitos? ¿Comieron ustedes? ¿Cómo comí? No, no comimos. Y bueno, dale, ahí vamos a zafar algo seguro. Arrimeta. ¡Oh, Chino! ¡Mirá! 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 ¡Mirá, María! ¡Tomá, María! ¡Tomá! Me fui con tu papá a hacerte los fideos a conferencia. Resultó guapa tu jamón. Sí, no, eh. Es una mina, te digo, tiene un corazón, lo que tiene unos ovarios que... Y un aguante para aguantarte a vos, Chino. Sí, ¿qué pasa? Que yo me la piso. Eh, parece. Ya. Qué miedo va a hacer. Pará, 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 mirá, mirá. ¿Qué le cayó mal a Zapi? No, vos parás, ¿eh? ¿Qué pasa ahí? María. 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 ¿Qué pasa, vieja? María. María, María, María. Las corrientes eléctricas masivas producen en el cuerpo una fibrilación ventricular inmediata. Es decir, independientemente de cuánto tiempo haya durado el contacto. Entonces, en este caso, suponemos que la descarga provocó una arritmia sumamente grave que ocasionó impedimento del corazón de seguir bombeando sangre al organismo. ¿Y? Y eso, su mujer falleció. Yo tengo un plan con ella, ¿verdad? No, sí, pero ella murió de muerte súbita por paro cardíaco. ¿Por eso tengo que hablar con ella ahora? No, no, no va a ser posible eso. ¿Por qué? Porque ella ya no está, lo lamento. ¿A dónde está? Falleció, le estoy diciendo. Doоты ¿TER acordé? ¿Or przyszyeong? ¿Por qué? Deor Ah, bueno, entonces participo del concurso, ¿no? Quiero que te sumes a mi banda. ¿Puedes arrancar mañana? ¿Suárez? Supe lo de su mujer, lo lamento. Dani, él es Emi, el que me firmó. Venite al show del Pacífico, tenés dos fris. ¡Eh, eh! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No, qué toca! ¡Qué toca! ¡La corte de la corte de la corte de puta puta puta! ¡Escuchaste, porque yo te maté! ¡Me voy a matar! ¡Vámonos para casa! No, pará, tengo tres shows más. ¿Qué pasa? Pará, Emi, me estás lastimando, pará. Pero alguien tendría que informar o decir, la basura tiene dueño. ¿Sos lota? ¿La tienes mía, mi papá? Vamos a... vamos a hacer un par de cosas juntos. ¿Eh? ¿No vas a carteñar? No. ¿Vos querés competir con el dandy? Vas a necesitar plata. Y si querés plata, yo te puedo ayudar. Pero sin boquear, ¿estamos? Somos cartoneros de la vida Y en cada esquina vamos a estar Con mi carro siempre adelante Voy caminando la gran ciudad Prío o calor, sube a humedad Mi cuero curtito está Y en cada rincón queremos decir Somos cantos